¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del Coto y venimos con un nuevo monologista con este monólogo también que nos puede llegar a sentir, nos podemos llegar a sentir un poco familiarizados, muchos, muchos, porque pues el tema de la educación de los niños es algo universal, no necesariamente tienes que ser padre, sino en general sobrinos, primos, no sé, hermanos, chiquitos, muchas cosas, y venimos con este crack que es Agustín Jiménez, que nos habían troleado diciendo que era el hermano de Goyo Jiménez, pero pues no era, rompieron una ilusión que teníamos acá, jamás se los perdonaron, pero pues en esta ocasión venimos con este monólogo a educar a los niños, vamos a ver qué nos tiene que decir Agustín Jiménez, estoy nervioso, porque Agustín Jiménez es un poco irreverente, como que un poco rebeldón en sus monólogos, así que nada curiosidad de qué tiene que decir, recordarles amigos míos que si quieren ver el video original siempre está el link en la caja de la descripción, si quieren seguirnos por Instagram en la caja de la descripción está el link al Instagram, y sobre todo lo más importante, si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis, no se van a repetir, venimos con muchas cosas divertidas, vamos a darle con este video de Agustín Jiménez, educar a los niños. Gracias, 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 buenas noches, bien, me ha dicho un amigo mío, y esto es verdad, que va a tener un hijo, y está un poco preocupado, le dicen siempre, a ver si va a ser el butanero, digo, no hombre, no, de todas formas, si te preocupa mucho, tú dale la prueba al butanero al crío, esto es, cuando el niño tenga un año, tú le colocas una botella de Fanta naranja de dos litros delante, y si el niño nada más verlo hace, ahí va a ver, pero cuál es la palabra que dijo, butanero, pero que sí, qué putada, pero bueno, ya que lo tienes, quierelo, le he dicho ya que lo vas a tener, quierelo, porque una cosa, hay que querer a los críos, y sobre todo, es muy difícil educar a un niño, es muy difícil porque, por ejemplo, que te digo yo, hay que estar siempre encima, nadie te dice cosas que, por ejemplo, que te digo yo, de pequeño los niños no saben sonarse los mocosillos solos, no sé si yo lo sabía yo, no me van a hacer así, no, 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 Entonces, en la farmacia me he enterado, que te venden unas perillas, unas mini lavativas, para sacarle a los niños el este, Es una recomendación Bueno, mejor, cuando empiece a visquear, ahí ya, ¿no? Pero luego está el tema de, las niñas de rosa, los niños de azul, Tronco, si yo lo quiero vestir de negro, esto que es niño o niña, heavy satánico, Es cierto, me dijo mamelipum negros, meritafeo, y luego, luego está el tema de esto de que te toquetean, esta señora que viene a ver a Nira, toquetea los lomos, mira, Tronco, te lo toquetean mucho, para esto lo mejor es tener gemelos, uno para ti, Y otro de muestra Haz todo lo que quieras Pero esto va a ser en paz Vamos a ver señora Si va a tocar alguno toca a este Está un poco sucio Es que le estamos dando salida Es difícil educar a un crío Y todo eso le va a marcar para cuando sea adulto Porque nosotros conocemos a muchos adultos famosos Bien, que sabemos como son los famosos Pero como eran de pequeño El hombre invisible Cuando era niño invisible ¿Tú sabes lo que tiene que ser el padre del niño invisible? Y grabar ese parto Que yo me lo imagino al padre Y la madre ¿Qué ha sido niño o niña? Qué raro, ¿no? Pues va a ser un gas Qué mala imagen Qué mala imagen No Espérate Y ya cuando crezca un poquito Controlar a ese crío ¿Tú cómo le dices al vecino? ¡Echale un ojo al crío, venga! No No, de verdad Dices tú ¡Echale un ojo al crío! O la típica frase que te diga un vecino Pues el otro día había tu hijo Pues va a ser que no ¿Habrá así una corriente de aire? ¿Qué? 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 Era un chaval que estudiaba mucho Un respeto Lo que pasa es que le ponían una cantidad de faltas en clase Señor de Invisible No ha venido otra vez Se va a cagar este No, y si esto parece poco Imaginaros, por ejemplo De pequeño El increíble Hulk La masa Sí, la masa Cuando era pequeña Cuando Era la levadura La levadura Me gusta la edad que tenían antes Con el músico atrás Que yo me imagino Eso para diciendo Oye, dile Creo Que quite los pies Encima de la mesa Díselo tú Ah, lo tienes mierda Menudo que ahora Te tienes niño ¿Tú quieres seguir teniendo mesa? Pues cállate la boca No, no, no Sí, sí ¿Halo? Sí, creo que era Que se hinchaba Se hinchaba Se cabreaba Que bueno Que luego el chaval también El cabreo no sé si era Porque se Iba muy acomplejado de pequeño Porque ese niño Se cargaba toda la ropa Y tú imagínate Lo que es una infancia Pasada Vestido de ligra Toda la vida Que parecía Carmen de Mairena Con un traje ciclista No, no, no Que esta cosa De hincharse Que tenía la masa Yo creo Digo, en la adolescencia ¿La masa Así le dicen a Hulk O por qué? ¿Así le dicen a qué? Yo creo que es a Hulk ¿No? No sé Menciona Hulk Y después dijo la masa Ajá, pero No sabes a quién Se está refiriendo No sé si así se refieren Cuando creces O una jerga No sé Igual en los comentarios Lo dicen porque Ya mencionó mucho Lo de la masa, ¿no? Sí Pero no sé Si sea Hulk En ciertas partes Este, ¿cómo sabía? ¿Que estaba enfadado O estaba excitado? No, pero por ejemplo Hay que estar encima De los críos Eso está muy claro Hay que estar encima Por ejemplo El hombre lobo, tío Cuando era niño lobo Cuando era Esos padres No se daban cuenta Que ese niño No era normal Estaros ahí, joder No se daban cuenta Que ese niño Cuando quería salir A la calle Raspaba la puerta Lo que me gusta También de tener músicos Atrás Es que fue algo Como se regala ellos También ¿Tú sabes lo que es Tener un crío así? Que para conocer A sus amigos Le solía el culo ¡Hombre! ¿Qué tal, Luis? No había caído yo No había caído yo Aníbal Lester, tío Es que hay que estar Encima de la educación De los críos Aníbal Lester En el silencio De los corderos ¿Sabéis qué no os digo, no? Este dice Es que se come a la gente Y digo Esto es un mal criado No, no Porque si habéis visto La pérdida Este pega cuatro bocados Y deja el resto, tío No, si te lo comes Te lo comes todo Más enojado Por dejar tu obra No, hombre No, no es carísimo No Pues esto es por mal criado ¿De dónde le viene La afición a comerse A las personas? Pues de pequeño Que si un fricodete Un fricopío Un brazo gitano Se fue viciando Lo que es pensar Educar a un niño lobo Que este se comía las uñas Pero la de los compañeros De clase, colega No, de verdad Os digo una cosa Yo creo que la solución La solución Para todo esto Es hablar con los hijos Tener comunicación con los hijos Hablar en cualquier momento Busca cualquier hueco Por ejemplo ¿Qué te digo yo? Si Darth Vader Darth Vader El de la guerra de la galaxia El de negro El malo El de los miedos Hubiera hablado con su hijo En algún momento Busca un hueco Busca un hueco Yo que sé Está durando mucho esa guerra No sé La guerra de la galaxia Hubiera acabado enseguida Yo que sé No hubieran cargado Esas naves Que cuesta un dinero Que eso está barnizado ¿Me entiendes? Yo que sé Los hijos Que son unos bichitos No hubieran muerto Habla un momento ¿Qué sé? Está ahí con la espada Conteando Pues habla Y le Luke Yo soy tu padre Dice Pues mírate lo del alma De ahí estás tú tomado Me dice Hijo mío No me gusta que vayas Con esa secta Hombre papá Solo Jedi Jedi Ya Pero seguro que estás ahí Por la fuerza No pero A un caso más concreto Y con esto acabo Un caso más concreto Y esto es muy importante Y muy cercano La guerra civil Durante la guerra civil El Alcázar de Toledo Estaba sitiado Allí estaba un coronel Defendiendo aquello Y le pillaron al hijo Por los enemigos Y tal Le pillaron al hijo Y no sé qué Bien Tú llegas a Alcázar de Toledo Y escuchas una llamada telefónica De un momento terrible Que de pronto dice El hijo Padre Que me han cogido preso Que dicen que si no rindes El Alcázar Me van a dar muerte Y el padre respondió Pues hijo mío Encomienda tu alma a Dios Y muere como un patriota Hola Bien Hasta ahí lo que está grabando Pero digo yo Que esta conversación Seguiría ¿No? Ya Eh Papá Escucha un momento Vamos a ver Que esta gente tiene armas O sea que son pocos desorganizados Pero hijo mío Encomienda tu alma a Dios Escucha un momento Papá Que si Que yo te he decisado pela Me he emborrachado Pero estas como tu sacándolo ahora O algo Que pasa Hijo mío Encomienda tu alma Papá Di a mamá que se ponga Esa boca Señoras Señoras Señores Solo un mensaje Quieran mucho a sus hijos Escúchenlo Buenas noches Todo monólogo De cómo sería crear Distinto tipo de niños Y al final Con un buen mensaje Escuchen a sus hijos Salen con ellos Al final ese es el mensaje En total ¿No? Si yo Es perdidísima que estaba Porque no entendía Mucho de las cosas Soy malísima Viendo películas Honestamente Soy malísima Viendo películas Pero si A final de cuentas Siento yo que Que esa fue la enseñanza Que quiso dar Que Se hubieran evitado Muchísimas cosas Si Los padres De esos personajes Lo hubieron pues Encontrar un hueco Para hablar con sus hijos Si o sea Los hubieron puesto Atención Un poquito De perdido Y pues bueno amigos míos Eso fue todo Por el video de hoy ¿Qué pensaron De este monólogo? ¿Qué pensaron De Agustín Jiménez Con su consejo? Hable con sus hijos Toma su huequito En la caja de los comentarios Coméntenos A algún tipo de Monologuista Monólogo Que nos recomienden Al próximo video Eso fue todo Por el video de hoy Muchas gracias Por vernos Nos vemos Hasta el próximo video Y recuerden Que siempre es Laura Del Coto Chau Chau Chau